hola cómo están amigos qué tal sean bienvenidos a su canal sigo máster qué tal amigos el día de hoy te quiero compartir esta información importante así que por favor acompáñame en la siguiente noticia que el 11 de abril no es una elección más es la elección del bicentenario es la elección donde debe marcarse un hito donde hay un cambio un antes y un después queremos nosotros que la población como hemos visto con esa madurez cívica expresada en las calles en el mes de noviembre donde masivamente dieron su punto de vista y dijeron nosotros vamos a dejar de lado la indiferencia queremos que esa generación del bicentenario realmente elija autoridades que estén al nivel de esta generación que no defrauden una vez más y eso es lo que pretendemos y entonces yo quiero brevemente hacerle un resumen de las propuestas que tenemos como 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 futura bancada congresal de somos perú empezando que proponemos un cambio de constitución y eso no debe asustar a nadie porque la constitución que tenemos ya cumplió su ciclo porque además fue una constitución que fue concebida en un régimen autoritario queremos que la constitución de la constitución del bicentenario sea una constitución que se fundamente sólidamente en la democracia y que sea una constitución fruto del consenso de la ciudadanía por eso proponemos que se elabore a través de una asamblea constituyente y los miembros de esta asamblea constituyente serían elegidos conjuntamente conjuntamente con los alcaldes y gobernadores el próximo año dos mil veintidós y esta asamblea constituyente en el plazo de un año tendría que proponer la constitución que tiene que ser aprobada en un referéndum por lo menos con el setenta por ciento de la población de tal manera que esta constitución sea el esfuerzo de las autoridades pero legitimada por la población una constitución que busque inversiones que genere crecimiento económico del país pero que este crecimiento sea equitativo y justo que llegue a todos los peruanos una constitución que una no que divida los peruanos que fortalezca las instituciones para que no haya estos vacíos que un congreso vaca un presidente y que el tribunal constitucional no se pueda pronunciar porque no ve claridad en la norma en la ley de ley la ley madre la constitución esto tiene que dar absolutamente claro para no estar en esta inestabilidad que tanto daño hace a los peruanos queremos dar predictibilidad para inversiones principalmente de las pequeñas microempresas inversiones sí pero inversiones que garanticen un desarrollo equilibrado y justo también nosotros y ayer hemos conversado y coincidimos que dado que los congresistas son los que generan las normas han generado tipos de normas diferentes normas que rigen para los peruanos y normas diferentes para los propios congresistas en consecuencia los congresistas son ciudadanos de otro nivel con privilegios mientras que esforzadamente todos los peruanos tienen que trabajar cada día del año para generar ingresos en el congreso se trabaja con dos legislaturas de 120 días cada una al año 120 días son cuatro meses cuatro meses y cuatro meses son ocho meses entonces los congresistas trabajan al año ocho cuatro meses pero cobran 12 meses donde se ha visto que se trabaja cuatro meses cuatro meses y luego cuatro meses de vacaciones esos privilegios los vamos a eliminar hay tanto por hacer que no podemos darnos el ojo de dejar de producir entonces ese privilegio y estamos todos de acuerdo va a ser planteado para que tengan los mismas obligaciones de cualquier servidor público que es el congresista y también el enorme privilegio del que siempre hemos hablado el de la inmunidad parlamentaria la decisión del partido sobre Perú de la bancada que va a ser elegida es eliminar la inmunidad parlamentaria pero eliminarla de verdad no con un juego de palabras donde se dice que se cambia pero no se cambia lo que se ha aprobado en el congreso en la legislatura anterior tiene como título eliminación de la inmunidad parlamentaria pero en la práctica no elimina nada basta de engaños eliminar eliminarla bien y vamos a trabajar hay una serie que no se cambia así